El 2.3 tiene algunos comentarios de usuarios de aquella época como un motor muy lento, imposible para sobrepasos en la ruta. En cuanto al consumo, a 100 km por hora era de 11 litros, casi el mismo consumo que un 188. El motor 6 cilindros desde el 4 bancadas 187, que es el que yo tengo en el pobre diablo, el 188, incluso el 170 que es el más viejo de todos y el que muy pocos conocen, el americano, y el más famoso de todos en Argentina, el 221, siempre fueron uno de los mayores propulsores de interminables viajes de nuestros abuelos o de gente que tuvo la oportunidad de manejar un Falcon con muy pocos kilómetros. Una de las características del Falcon durante su vida comercial fueron la robustez y la durabilidad, todo en el Falcon era relativamente simple y también eficiente, el motor no causaba ningún inconveniente, el tren delantero era muy resistente, la transmisión duradera y los repuestos muy económicos. Además, cualquier reparación podía afectuarse en cualquier lugar del país, en épocas en las que los almacenes de ramos generales de los pueblos debían contar al menos con unas piezas de recambio para un Falcon. O sea que en cualquier lugar de Argentina podías encontrar esa piecita que te dejaba pata y seguías tu viaje. Hubo un error grosero que lamentablemente hizo que el modelo del Falcon se transformara en el peor de todos, prácticamente lo transformó en un mal llamado clavo. Este error grosero fue el Falcon 2.3. El público siempre es el juez y desde los comienzos el Falcon por lo menos en nuestro país se lo recuerda con un 6 cilindros potente en comparación a otros sedanes del mercado. Un motor que simplemente alcanzaba para empujar semejante carrocería de más de 1200 kilos. Claro está que cuando el Falcon incorporó el 4 cilindro, el auto comenzó un camino totalmente diferente, donde tendría que enfrentarse a ese público que quizás no estaba preparado para que el clásico tuviera un cambio tan brutal. Por fuera y por dentro era prácticamente lo mismo, hubo uno que otro cambio tecnológico, como más luces de cortesía, trabas magnéticas en las puertas y una muy buena terminación. La caja de este auto era un espectáculo. Sin juegos, con precisión la palanca se deslizaba en cada marcha sin necesidad de esfuerzos extras por parte del conductor. El escalonamiento de las marchas también tiene gran importancia en este coche. En primer lugar porque una caja bien escalonada descansa y preocupa menos a quien está al volante. Y mucho más aún en este vehículo, donde el torque del motor en relación al peso del auto no sobraba para nada. Entonces una caja como la que trae este Falcon se hacía notar, porque no hay saltos entrecambio y el motor se aprovechaba al 100% al no caerse de vueltas entre marcha. Todo muy bien hasta acá. Era muy necesario un poco de modernización a este auto que ya se estaba quedando bastante obsoleto para lo nuevo que se venía en el mercado aquella época. Lamentablemente ese juez que es el público no dio lugar a un Ford Falcon con un motor tan pequeño. El problema no era la falta de potencia, sino la falta de torque. Cuanto al torque, o hablando en criollo, en cuanto a la fuerza de salida era realmente una babosa para semejante carrocería. Y ahí estaba el elevado consumo del 4 cilindros. El 2.3 tiene algunos comentarios de usuarios de aquella época como un motor muy lento, imposible para sobrepasos en la ruta. En cuanto al consumo, a 100 kilómetros por hora era de 11 litros. Casi el mismo consumo que un 188, dando la razón al usuario que afirmaba que este motor fue lo peor que le hicieron al Falcon. Más adelante, en otro video, te voy a contar de la opción de un Falcon Diesel, del cual se dice que si se hubiese vendido, hubiese sido tan exitoso como el 6 cilindros. Creo que uno de los mayores conflictos con este cuestionado auto, fue los recuerdos que se tenían del Falcon, el nervioso deportivo fierrero de los años 70 como el Sprint, y pasar a ser un sedán tranquilo, dormido, que no le quitaba al ser un auto cumplidor y fiel, pero finalmente era un sedán muy tranquilo. Hasta acá llegó este triste video, y digo triste, porque Ford nunca más fue capaz de sacar en Argentina un auto tan fiel como el noble Falcon. Lamentablemente el Taunos y el Sierra no llegaron ni cerca al nivel de ventas del Falquito. A propósito de esto, me encantaría leer tu opinión, seguramente más de uno vivió en esa época. Te mando un abrazo y nos vemos en la próxima. Chau. Chau.